El 21 de mayo del 2005 Dios puso en mis manos Un botón de una linda flor Me pidió un cuidado muy especial Para que no se marchitara Llegó el tiempo Y aquella linda flor Extendió ya sus pétalos Y se ha convertido ya En una bella rosa Que lleva por nombre Evelyn Fabiana Mi querida hija Hoy dejas de ser una niña Para convertirte ya En una linda señorita Y es ya el comienzo de una edad inolvidable Y quiero dejarte algo muy importante Dentro de tu corazoncito Nunca olvides tus principios También te pido con todo mi corazón Que luches por todo aquello Que crees lograr Quizá no vaya a ser fácil Pero tampoco será imposible Sé valiente hija Para que puedas lograr tus metas No dejes de ser esa niña No dejes de ser esa niña simpática Noble Y de muy humilde corazón Recuerda Que en mi siempre encontrarás A una amiga Con quien hablar Sobre tus dudas Tus inquietudes También tendrás mis brazos Para abrazarte Cuando quieras llorar Porque para mí Tú nunca dejarás de ser La niña de mis ojos Muchas felicidades hija Por cumplir ya Tus quince años Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!